El diputado del PRD y representante del distrito de Marabatío, Francisco Bolaños Carmona, informó que la sucursal de la empresa nacional Textiles Avante, que se ubicó en el parque industrial del municipio de Contepec, cerró el pasado 19 de diciembre. Cuatro meses de su instalación se va la empresa Avante del parque industrial de Contepec y bueno, pues ver en qué situación quedan también los trabajadores. Expuso que de manera inexplicable y sin conocer las razones de su cierre, el año pasado se liquidó a los 500 trabajadores, que se verían beneficiados con la textilera, que contó además con una inversión de 35 millones de pesos por parte del Estado. 300 empleos directos generaba la empresa Textilera Avante y que bueno, pues a un año cuatro meses de su instalación se va. Los porqués, el gobierno del Estado sabe, el gobernador Fausto Vallejo sabe, el secretario de gobierno sabe los porqués y que le explique a la gente de la región. Y si bien, ahora como diputado, pues estamos preocupados también por la generación de empleos y bueno, pues exhortamos al Ejecutivo del Estado para que genere esas condiciones a los empresarios y genere las condiciones también a los trabajadores que cumplan con la ley de trabajo. La textilera se instaló en la entidad en julio del 2012, sin embargo, solo tuvo un año y medio de operaciones, por lo que el diputado demandó una explicación a la autoridad. Fue en el mes de noviembre, casi en los fines de noviembre, cuando la empresa decide retirarse por cuestiones que finalmente ellos sabrán, pero el Ejecutivo tiene que responder. Pensemos que nada más vienen a gozar de los recursos federales y estatales para irse de la región y aprovechar los recursos federales y estatales y burlarse de la gente de la región. Reportó para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.